La tele, no veo completo, pero pues sí, hay cosas que no están tan chidas. Oye, pero ya es justo que salga Mariana, Ricardo, ¿no? Hasta hoy los nominaste tú en el programa. Bueno, pero la neta es que es una sección, no cuenta la neta lo que opinemos o no sobre nuestras nominaciones, pues es nada más para darle también como sazón y publicidad. Sin embargo, como figuras públicas, Paul, el tener un micrófono y el estar en el ojo, pues significa mucho. Aunque sea dentro de un reality, pues las posturas son importantes, ¿no? No, desde luego, el mensaje es importante y es nuestro deber también ser congruentes y ser responsables de las cosas que decimos. Paul, y dentro de toda la casa pues fuiste un caballero, ¿cómo ves la actitud de Dan Marcelo en este caso? Que ha sido muy cuestionado. Bueno, pues sí, o sea, no, no, no puedes tapar el dedo con uno, es algo, es algo difícil. Tratar de esa forma a gala que tiene este padecimiento y que los que lo hemos tenido y hemos pasado por muchas rachas de esto, pues es un sufrimiento que no entiendes, que quisieras que te lo explicaran, que quisieras que una pastilla en cualquier momento te calmara todo esto, pero la cabeza trabaja de una forma y te desesperas y lamentablemente pues mucha gente pues se ha quitado la vida con esto. Entonces yo creo que esto sí, pues no es un juego. ¿Tú acudirías a una consulta con Adrián Marcelo como psicólogo? No, yo tengo mi terapeuta. Todas las semanas voy a terapia. Entonces, este... Pues, de hecho... Oye, y una cosa también está bien, o sea, dentro de la burla del aguante, ¿En qué momento empiezas a hacer bullying respecto a todo lo que ha sucedido con Gomita? No sé si has visto la cantidad eterna de memes, de comparaciones con figuras animadas. Mira, la verdad es que cuando estás adentro, y obviamente como no te das cuenta qué está pasando afuera, es frustrante cuando sales y dices, hubiera hecho esto, hubiera comportado. Yo sé que tu pregunta es otra, pero la gente afuera, el hate, son muy salvajes y no respetan ni a la familia, no respetan ni a uno que está dando la cara, ¿no?, por dar entretenimiento. Entonces, el otro día también tuiteaba, bueno, ya no tuiteaba, ex, ¿no? Este, decía, ese tipo de programas es un programa donde te tienes que cuidar. Entonces, pues fue lo que yo hice, cuidarme. Hola, a mí me gustaría preguntarte cómo reaccionas ahora que la esposa de Mario Besares señalara a Jorge Gil como quien alegadamente habría puesto a tu papá. ¿Tú cómo reaccionas ante esa situación? No, yo ese tema no. Pregúntame de la Casa de los Amos. ¿Ahora se va a tener contacto con Jorge Paul? ¿Un cabolista sabe de...? Esta semana va a salir ruminado. A mi Marianita la amo y todo, pero... No sé qué... Yo digo que ya. O que... O también el torpetillo, tor... Torpecillo, ¿verdad? O también Miagos, no sé. Es difícil. Oye, ya, la edad de la torre que ya quiso, o sea, que ya anunció, dijo, ya hasta aquí va. No, no, no. Recuerdo que en algún momento también tú pasaste por alguna situación similar o estoy equivocada. Sí, pero yo ya me tragué muchas cosas. Todavía las tengo adentro. Y nunca las voy a sacar sin albur. Este, yo espero en verdad, porque Arad es una gran persona, es un gran tipo y es muy derecho y lo está haciendo muy bien. Este, me encantaría que ganara la... Se ven guapísimos tú y Joel, perdona. ¿Cuál? Se ven guapísimos Joel y tú en esta portada de revista ya en la espera, en la recta final de esta espera también. Ya sé, ya se mueve mucho. Ya estamos a nada y... ¿Quién sabe? Dice el doctor en septiembre, pero no sé si antes... Oye, Jorge, ¿cómo está eso de Wendy y Nicolás? En el momento que ahora está enfermo, que está en silla de ruedas. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias de tener algún contacto con Jorge después. ¿Volviste a saber de él? No, no fueron Wendy ni Nicolás porque se pusieron bien embriados un día antes y nada más mandaron los regalos los cabrones. Gracias, Jorge. Gracias, Joel. Pero los amo. ¿Volviste a tener alguna vez contacto con Jorge?